El Vaticano también se pronunció, o tú me vas a decir a mí que lo que dijo el Papa del chisme y del brete no tiene algo que ver con este programa, ¿eh? Esto es que, oye, yo sabía que a mí tarde o temprano me excomulgaban de la iglesia, caballero, ¿qué cosa es? Que el que nace pecador, el que nace pa' pecador le cae la serpiente del techo, hay que joderse. Entonces, el Papa Juan Pablo, no, perdón, espérate, me fui, me fui varios años atrás, me fui, me fui, me fui. El Pablo, el Benedicto, no, tampoco, ese también ya murió. Francisco. Francisco, el Papa Rojo, que no es porque sea obispo, sino porque es argentino y es izquierdoso el hombre. Bueno, pues, su santidad, el Papa Francisco, hizo declaraciones sobre lo que él cree también, considera terrorismo. ¿Y sabes qué es? Tú sabes qué cosa, tú sabes. El chisme, caballero. ¡Ay! Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Somos pecadores. Usted que está allí, conectado, ahora tenemos 2,316 pecadores en YouTube y somos en Facebook, te voy a decir exactamente, 1,115 pecadores. Mira cómo está el mundo y yo no hay pecadores. Arrepiéntete, arrepiéntete en este momento y escucha lo que dice su santidad el Papa. Yo no entiendo por qué ustedes me han metido a mí en esto, que yo era un muchacho de mi casa, tranquilo, de ir a la iglesia, todos los... Oye, que me han jodido, caballero. Mira lo que dijo el Papa. El Chiaquerone, la Chiaquerona, son gente que uccidono, uccidono los otros, porque la lengua uccide como un coltello. Estadte atentos. Y Chiaquerone o la Chiaquerona es un terrorista. ¿Cómo se dice en italiano? Chiajerone. ¿Eh? Chiajerone o Chiajeron... Terrorista eres tú con ese grito, sal de aquí, sal de aquí. Chiajerones o Chiajeronas. Los que sepan italiano, yo no me identifico con eso. No sé por qué, caballero. Ahora es terrorismo el chisme también. Pero ¿y de qué vamos a vivir? ¿Eh? El gordo y las placas, ¿qué son entonces? Están en el camino del infierno. Terroristas. Tienen una paila dedicada a ellos. Ahí está lleno el infierno. En vez de buenas intenciones, el camino al infierno está lleno de chismosos. ¿Qué joderse? Arrepiéntanse, chismosos del mundo. Por ahí lugares aquí que no hacen chismes. ¿En dónde? Gladita. Ah, no, Gladita nunca irá al infierno. Porque Gladita sí trabaja con las informaciones que le da el Miami-Dade College. Digo no, Miami International University. Cuando le faltan tres materias, pero no importa. Ya estoy casi graduada. Porque si le faltan tres materias, olvídate de eso. Ya eso lo saca ella en cualquier momento. Materia gris tiene ella para eso. Así que adelante, Gladita. Espero la foto en tanga con el bisret. Bien. Pero es que el mundo de la religión no está alejado de todo lo que sucede en la moda, de todo lo que sucede en la farándula, de todo lo que... Porque el mundo de la religión, Dios también, ¿eh? llega de manera diferente a las vidas de la gente.